Hola a todos los fanáticos y fanáticas de las artes marciales mixtas, en especial del UFC. En esta ocasión presentaremos las declaraciones de Max Holloway luego de su dominante victoria sobre Calvin Keitar. También hablaremos de Charles Oliveira, quien responde a los elogios del campeón de peso ligero, Javiv Nurmagomedov. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Tras su última victoria, Max Holloway ve grandes cosas por delante, incluso si eso no incluye un tercer encuentro con Alexander Volkanovski. Holloway rompió una racha de derrotas el sábado, con una actuación emocionante y dominante sobre Calvin Keitar en el evento principal del UFC Fight Island 7. Esta fue una salida que recordó algunos de los mejores momentos de Holloway y sin duda lo mantuvo en el centro de la imagen del título de peso pluma. Desafortunadamente para Holloway, sus dos derrotas recientes fueron en combates de campeonato contra Volkanovski, lo que normalmente impedirá que se repitiera un tercer encuentro tan pronto. En su primer enfrentamiento en el UFC 245, Volkanovski superó Holloway para ganar el título de peso pluma. Pelarían de nuevo siete meses después en el UFC 251 y Volkanovski ganó otra decisión, aunque el veredicto fue el más controvertido que en su primer combate. En su entrevista posterior a la pelea, Holloway expresó más interés en servir como luchador de respaldo para el evento principal del UFC 257 del próximo sábado entre los pesos ligeros Dustin Poehler y Conor McGregor. Más tarde, también mencionó la posibilidad de luchar contra Javiv Nurmagomedov. Veremos qué pasa, dijo Holloway en la conferencia de prensa posterior a la pelea del sábado. Incluso con Nurmagomedov, él está diciendo que quiere algo que sea súper interesante. Tal vez lo empuje un poco al límite. Tuvimos una de las mejores conferencias de prensa del mundo, pero simplemente no tuvimos la pelea, así que podríamos incluir eso si quisiera. Volkanovski dijo que quiere una pelea diferente, no dijo que quería un desafío más difícil, él sabe quién es el desafío más difícil, sabe que soy yo, así que al final del día no voy a obligar a nadie a pelear conmigo. Voy a estar listo, como dije, estoy aquí hasta la semana que viene. Si algo sucede en este deporte salvaje, sintonice la próxima semana con este enorme pago por evento y habrán un montón de sorpresas. Recordemos que Holloway y Nurmagomedov fueron reservados brevemente para pelear en el UFC 223 en abril del 2018, después de que el oponente originalmente programado de Nurmagomedov fuera forzado a salir del cartel de ese evento debido a una lesión. Holloway, el campeón de peso pluma en ese momento, se ofreció como voluntario para luchar contra Nurmagomedov e incluso hizo una aparición promocional para vender la pelea. El combate fue cancelado más tarde cuando se determinó que Holloway no estaba en condiciones médicas para competir ese fin de semana. Según un anuncio del presidente del UFC de Inna White en la transmisión del sábado, Nurmagomedov le dijo que podría considerar poner fin a su retiro si se presenta la oportunidad adecuada. De ahí el interés renovado de Holloway en desafiar a Nurmagomedov. Tener la oportunidad de entregarle al águila su primera derrota o vengar las derrotas ante Poir o McGregor son exactamente el tipo de desafíos que Holloway está buscando en esta etapa de su carrera. Teniendo en cuenta que Bromado repetidamente sobre su ira el peso pesado para luchar contra su amigo Daniel Cormier. Parece que todos los luchadores de élite están en la lista de Holloway. Quiero peleas de legado. Quiero peleas grandes. Quiero peleas como esta, dijo Holloway. Quiero historia. Entonces con cinturón o sin cinturón, sea lo que sea, quiero pelear. Deja en los comentarios quién debería ser el siguiente oponente para Max Holloway. El brasileño Charles Oliveira respondió a los elogios del campeón de peso ligero, el UFC, Javi Nurmagomedov, diciendo que se merece pelear por el cinturón a continuación. Oliveira ha ganado ocho peleas consecutivas en la división de peso ligero, incluida una victoria por decisión dominante sobre Tony Ferguson en el UFC 256. Después de derrotar a Ferguson, Oliveira pidió una oportunidad por el título de peso ligero. El problema es, por supuesto, que la división se encuentra actualmente en el limbo, esperando que Nurmagomedov decida lo que quiera hacer. El campeón de peso ligero del UFC está esencialmente retirado, pero ha admitido que podrían convencerlo de que tenga una pelea más. El viernes, Nurmagomedov y White celebraron su reciente reunión en Abu Dhabi, y el sábado White explicó lo que dijo el campeón. Según el presidente del UFC, Nurmagomedov esperará y verá qué sucede en el UFC 257 el próximo fin de semana entre Conor McGregor y Dustin Porter, antes de decidir qué quiere hacer. Pero según White, Nurmagomedov también aseguró de mencionar que estaba impresionado por lo que está haciendo Oliveira. Si bien Charles está feliz de escuchar las amables palabras del campeón, eso no es lo que realmente quiere. Lo que Oliveira desea es una oportunidad por el título contra Nurmagomedov, y no se anduvo con rodeos cuando publicó un mensaje en su Twitter. Esto fue lo que Oliveira escribió. Gracias Javiv, Nurmagomedov, pero con el debido respeto, cumplí y me siento listo para desafiarte por el oro. Vámonos, espero verte pronto. Teniendo en cuenta que Oliveira tiene la racha de victorias más largas en la división de peso ligero fuera de Nurmagomedov, no hay ninguna duda de que se ha ganado el derecho de competir por el título. El problema, sin embargo, es que a pesar de que Oliveira merece luchar por el cinturón en base a su racha de victorias, aún no podría ser suficiente para convencer a Nurmagomedov de que salga de su retiro para luchar contra él. Comenta si crees que Charles Oliveira debería tener la próxima oportunidad por el título de peso ligero. El excampeón de peso pluma Max Holloway se llevó a casa a 470 mil dólares, donde 300 mil fueron por el combate, 100 mil de unificación por victoria, 50 mil de unificación por pelea de la noche y 20 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Calvin Cater ganó la suma de 310 mil dólares, donde 250 mil fueron por el combate, 50 mil de unificación por pelea de la noche y 10 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Carlos Condit recibió 265 mil dólares, donde 130 mil fueron por el combate, 130 mil de unificación por victoria y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Matt Brown ganó 210 mil dólares, donde 200 mil fueron por el combate y 10 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Lee Jing Lian obtuvo 225 mil dólares, donde 85 mil fueron por el combate, 85 mil de unificación por victoria, 50 mil de unificación por actuación de la noche y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. El argentino Santiago Ponsinibio se llevó a casa a 115 mil dólares, donde 110 mil fueron por el combate y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Alesio Di Chirico ganó la suma de 195 mil dólares, donde 70 mil fueron por el combate, 70 mil de unificación por victoria, 50 mil de unificación por actuación de la noche y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Joaquín Bucli recibió 55 mil dólares, donde 50 mil fueron por el combate y 5 mil de pago de incentivos por semana de pelea. Punahel Esoriano obtuvo 27 mil 500 dólares, donde 12 mil fueron por el combate, 12 mil de unificación por victoria y 3 mil 500 de pago de incentivos por semana de pelea. Dusko Todorovic se llevó a casa a 15 mil 500 dólares, donde 12 mil fueron por el combate y 3 mil 500 de pago de incentivos por semana de pelea. Déjanos comentarios qué opinas de los salarios y las bonificaciones del UFC Fight Island 7. Francis Ngannou podría finalmente tener otra oportunidad contra Simmyoshek. En la conferencia de prensa posterior a la pelea del UFC Fight Island 7, el presidente de la promoción de Ina White respondió afirmativamente cuando se le preguntó si Ngannou 2 sería el evento principal del UFC 260, que se espera se lleve a cabo el 27 de marzo. La pelea definitivamente ha estado en proceso para el pago por evento de marzo, durante algún tiempo con ambas partes en conversación con el UFC para finalizar la pelea. Simmyoshek y Ngannou 2 se vuelven oficiales, encabezará una cartelera que ya presenta otra pelea por el título recientemente reportada. Un choque de peso polvo entre el campeón, Alexander Volkanovski y Berlian Ortega. Simmyoshek y Ngannou pelearon por primera vez en el UFC 220 el 20 de enero del 2018 en Boston. El campeón defensor usó su lucha para apagar la ofensiva explosiva de Ngannou y tomar una decisión decisiva. Ngannou perdió por decisión ante Derrick Lewis en su próxima salida, pero desde entonces se ha recuperado con 4 knockouts consecutivos en el primer asalto, ninguno de los cuales tomó más de 71 segundos. En 2020, Ngannou defendió su título solo una vez, cerrando su trilogía con Daniel Cormier al ganar una decisión unánime para llevarse dos de las tres peleas de la serie. Ngannou ha defendido con éxito el título de peso pesado cuatro veces en dos reinados. Comenta quién es tu favorito en este potencial choque por el título de peso pesado, Simmyoshek o Francis Ngannou. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.